Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, no se imaginan el frío que estás haciendo acá afuera de terror Hoy salimos a hacer unas compras nerviosas rapiditas para el cumpleaños de su papá y llevamos de regreso a casa ¿Verdad Mateo? Oh sí Sí, oh sí Bueno, por aquí estoy con Mateo Saluda Mateo Saluda Quería mostrarle algunas tomas de las calles de acá de la ciudad para que vean más o menos cómo está tan colorido Es muy, muy, muy precioso, de verdad ¿Verdad Mateo? ¿Te gusta el frío? A mí no me gusta el frío, a Mateo tampoco ¿Verdad Mateo? No me gusta el frío No, le gusta el frío Aquí hay practicante de las escaleras Cada vez que viene acá, estás Aquí está el ayuntamiento De él Qué cosa más bonita Saluda de España Qué cosa más bonita Qué cosa más bonita ¿To sea Tengo hoy Turma это Que cosa más bonita Tengo 백adani Que cosa más bonita Tengo que ver Tengo una Tengo que ver because Tengo una Tengo que ver Tengo que ver Mami, ¿qué estás haciendo? ¡Adiós! ¡Adiós!